¿Cuáles son los requisitos para ser fiscal general de la República? Como hemos visto, la ley establece cuáles son los requisitos para ser fiscal general de la República. Ahora bien, la ley no establece los requisitos para ser niño o niña fiscal de la República, pero yo considero que entre ellos podrían ser estos requisitos, y es para los niños. Tener buena conducta en sus escuelas, el buen rendimiento académico que es importante, ser respetuoso con sus maestros y personas mayores de edad, amor y respeto a sus padres para honrarlos, conocer sus derechos y sus obligaciones, ser honrados tanto dentro de la familia como fuera de la familia, pero sobre todas las cosas, amar a Dios y amar a este país de Guatemala para hacerlo grande. ¡Honorables miembros del jurado calificador! Señora fiscal del Maldana, señores fiscales del Ministerio Público, público en general, tengan cada uno de ustedes un buen día. Mi nombre es Vitalina Yamilet Alvarado Aguilar, represento a la Escuela Oficial Urbana Mixta de Santa María Ixhuatán, Departamento de Santa Rosa. El tema que el día de hoy voy a presentar ante ustedes es la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia, conocida como la Ley PINA, Decreto Nº 27-3 del Congreso de la República. Es deber del Estado garantizar y mantener a los habitantes de la Nación en pleno goce de sus derechos y libertades, siendo su obligación proteger a la salud física, mental y moral de la niñez y adolescencia que violan la ley penal. Es necesario, entonces, promover el desarrollo integral de la niñez y adolescencia guatemalteca. Es por ello que nuestro país suscribió el 26 de enero de 1990 la Convención sobre los Derechos del Niño y la Niña, aprobada por el Congreso de la República el 10 de mayo del mismo año, para que como sujetos de derechos se les permita ser protagonistas de su propio desarrollo. Es así como surge la necesidad de crear una Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia, en el cual el objeto principal de su artículo 1 es perseguir y lograr el desarrollo de la niñez y adolescencia, dentro de un marco democrático e irrestricto respeto a los derechos humanos. Esta ley, en su artículo 2, define como niño y niña a toda persona desde su concepción hasta que cumplen 13 años de edad y adolescente a toda aquella desde los 13 hasta que cumplen 18 años de edad. La presente ley, centra su interés en la niñez y la familia, en su artículo 5, en el cual el interés superior del niño es una garantía que se aplicará en toda decisión que se adopte relacionada a la niñez y la adolescencia, que deberá asegurar el ejercicio y disfrutar de sus derechos, respetando los vínculos familiares, su origen étnico, religioso, cultural y lingüístico, teniendo siempre en cuenta su opinión en función de su edad y madurez. Se entiende entonces por interés a la familia. Todas las acciones van encaminadas a favorecer la unidad e integridad de las mismas y el respeto de las relaciones entre padres e hijos. Para finalizar, quiero hacer énfasis en su artículo 4. Recordándole al Estado guatemalteco su deber de promover y adoptar medidas necesarias que protejan a la familia, así como garantizar a los tutores el cumplimiento de sus obligaciones en lo relativo a la vida, libertad, seguridad, paz e integridad personal, salud, alimentación, educación, cultura, deporte, recreación y convivencia familiar a todos los niños y niñas y adolescentes de Guatemala. Así mismo que la aplicación de esta ley esté a cargo de personal con la formación profesional y moral que exija el desarrollo integral de la niñez y adolescencia, según la función que desempeñe y conforme las disposiciones de esta ley. Muchas gracias. Que Dios proteja a Guatemala. Acuerdo número 6-7-2017, la Fiscal General de la República y Jefa del Ministerio Público, considerando que por mandato constitucional el Jefe del Ministerio Público es el Fiscal General de la República, quien es responsable de su buen funcionamiento y su autoridad, se extiende a todo el territorio nacional que la ley orgánica del Ministerio Público y sus reformas la faculta para ordenar los respectivos traslados, ascensos, nombramientos y dentro del área territorial o funcional que considere oportunos y que por imperativo legal el trabajador tiene la obligación de cumplir con las instrucciones concernientes al servicio y al ejercicio de sus funciones, siempre y cuando las mismas estén enmarcadas dentro de la ley y en uso de las facultades que le confiere el artículo 251 de la Constitución Política de la República, artículos 10, 11, inciso 1, 2, 6, 7, 9 y 10 y artículos 66, 67 y 70 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, decreto 40-2040-94 del Congreso de la República y sus reformas, artículo 8 del Reglamento Interior de Trabajo del Ministerio Público y derivado de las necesidades en el servicio de la institución y ante la demanda social por el cumplimiento de los objetivos del Ministerio Público, acuerda nombrar a al puesto de niña fiscal general de la República y jefa del Ministerio Público por un día con cargo a la partida presupuestaria 0006-007-02017 como reconocimiento a su buen desempeño en el primer concurso niña fiscal por un día. El presente acuerdo entra en vigor inmediatamente y surte efectos el día de hoy. Dado en la Ciudad de Guatemala, el 6 de julio del 2017 aparece la filma de la señora fiscal general, Telma Esperanza Aldana Hernández. Así que me place anunciarles que ha sido acreedora de este puesto por un día, representante de la Escuela Oficial Mixta Urbana Mixta, María Santa María Ishuatán, Vitalina Yamilet Alvarado Aguilar. ¡Gracias! 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 Estoy orgullosamente de haber llevado el primer lugar del Ministerio Público y le doy gracias a mis padres por haberme apoyado y a mi maestra, gracias. Muchas gracias por su presencia y sobre todo lo más importante que nosotros sacamos de este evento, que la familia y los maestros son fundamentales para el desarrollo integral de la niñez y la adolescencia. Yo le quiero dar un mensaje a toda la niñez y la adolescencia que sigan esforzándose en la escuela y que sus papás les brinden su apoyo para que un día ellos lleguen a ser una persona importante en la vida porque nosotros, la niñez, somos el futuro de Guatemala. ¡Gracias! Ministerio Público, trabajando por la verdad y la justicia.